Y es que en el super Jaul de Fashion Nova que tenemos hoy, hay hasta zapatos. Madre mía, es que tenéis que verlos. En fin, empezamos. Hola a todos gatetes, sí, este domingo tenemos otra vez Jaul de Fashion Nova y es que ya os lo he dicho, todos los domingos de este mes, de septiembre de mi mes favorito de mi mes, porque nací en él, habrá Jaul de Fashion Nova. Fue una promesa y la estoy cumpliendo. Y la estoy cumpliendo. Así que aquí os traigo un Jaul maravilloso, estupendo, precioso, hermoso de Fashion Nova que yo creo, por lo menos desde mi opinión, que os va a enamorar. En fin, os repito, lo mismo de siempre. Tenéis mis redes sociales ahí arriba en la esquinita, tenéis mi usuario de Instagram, 21 Buttons, 21 Buttons, donde subo todos mis outfits. Si le quitáis una S tenéis mi Twitter. Luego abajo en la descripción también tenéis mi blog, mi email, mi canal secundario. También os recuerdo que podéis suscribiros, darle like, comentadme por favor cuál es la cosita que más os ha gustado de todo esto y compartir, no os olvidéis de compartir porque todas merecemos conocer Fashion Nova porque es que necesitamos en nuestra vida una tienda que nos haga sentir las diosas que somos y Fashion Nova es esa tienda, por lo menos para mí y por lo visto para muchas de vosotras. En específico de los hauls de Fashion Nova, os recuerdo siempre tres cosas. Una, con el código descuento CAROLINAPLUS6 tenéis descuento en toda su web, así que os podéis ahorrar bastante dinerito al hacer vuestras compras. Luego está que tengo un vídeo y un artículo en mi blog hablando de cómo comprar detalladamente en Fashion Nova y con la tabla de medidas traducida, porque en su página web la ponen en pulgadas, pero yo la he traducido a centímetros para que os sea más fácil. Y por último, os recuerdo mis medidas y la talla que yo uso, que la veréis en una imagen ahora unos segundos, pero que os lo refresco ahora. Tengo 115 de contorno de pecho, 95 de contorno de cintura y 125 de contorno de cadera y uso una 2X y hace poco descubrí que uso una 18 de cadera, o sea, de partes de abajo. Con 125 y 95 de cintura uso una 18, ¿vale? Porque ya lo descubrí. No me preguntéis cómo, ya lo sabréis en el futuro. Dicho todo esto, y que creo que es muy importante, también deciros que podéis dejarme en comentarios todas vuestras dudas, preguntas, si queréis que os ayude a encontrar ropa, si decís, ah, mira, es que me gustaría comprarme no sé qué, pero es que yo no sé cómo buscar. Yo os ayudo a lo que haga falta. En serio, dejádmelo en comentarios o me enviáis un mail o un mensaje privado en Instagram y yo os ayudo en lo que pueda, porque ya sabéis que a mí me mola ayudaros. Y más cuando se trata de encontrar cositas en Fashion Nova que a mí me apasiona, o sea, me pasa el día refrescando la página de novedades, diciendo, oh, Dios mío, que han metido. Y cada vez que meten, o sea, ¿han metido unos vestidos en plan para nochevieja? O sea, lo digo en serio, son como súper glamurosos. O sea, es que son encima súper baratos, porque es que encima eso, un vestido largo, glamuroso, satinado, precioso, por 40 pavos. O sea, que es de fiesta básicamente por 40, 50 pavos, me parece tirado de precio. Os lo digo porque todo vuela y también hay monos, monos estos de fiesta súper elegante. También los tienen y con escotazos. Me paso media vida en esa web, sé exactamente lo que hay en cada momento. Tengo un problema. Pero gracias a ese problema, a esa obsesión, esa me encanta, puedo aconsejaros a vosotras. Vamos a parar un segundito a la Carolina que grabó el vídeo y la Carolina que está editando os va a explicar una cosita. Por cierto, voy a explicaros una novedad que he metido nueva y es que ahora, cada vez que yo os muestro una prenda, en la esquina inferior a la derecha, creo que es, bueno, esquina inferior de una de los osados, os aparecerán los colores disponibles de la prenda. Si no aparece nada, ¿vale? Es que no tiene nada, o sea, no tiene nada. Pero si tienen lo mismo en otros colores, os aparecerán los circulitos con los colores en los que está disponible. Lo digo porque una de vosotras me dijo que le gustaría saber los colores disponibles, ya que normalmente yo solo uso el negro, el rojo y poco más. Entonces creo que es muy práctico para que vosotras sepáis si hay más colores de las cositas que os gustan. Espero que os guste. Dejadme en comentarios que os parece esta novedad y lo de las anotaciones que voy poniendo por ahí. Así que sin más dilación y sin enrollarme más, que sé que lo que queréis ver es la ropa, vamos a ello. Lo primero que voy a deciros es que esta camiseta también la tenéis en los links, porque os voy a dejar absolutamente todo lo que os voy a enseñar en los links abajo en la descripción del vídeo, en la cajita de información, como queráis llamarlo. Y esta camiseta también estará porque es de Fashion Nova. Así que vamos a empezar ya con el haul sin más dilación y vamos a empezar por este top de aquí. Este top que me encantó según lo vi, ¿vale? O sea, me pareció precioso. Es muy simple, muy normalito. Es un poco más largo por detrás y me gustó mucho. Lo que pasa es que pasa lo siguiente. Yo últimamente me he obsesionado con ir entallada por la vida. ¿Qué pasa? Que me dan ganas todo el rato de metérmela por dentro del pantalón para que se entalle. Aparte de que creo que queda mejor metida por dentro del pantalón, pero os lo voy a enseñar. La verdad es que así me gusta bastante más. Pues eso, me gusta mucho más así porque queda como más entallada, ¿sabéis? Me marca más la silueta y me gusta bastante más. Pero en las que no os guste ir entalladas, este top es ideal. Lo digo en serio, es perfecto. Es sexy, es bonito, a la vez es holgado, te permite ir cómoda. Es maravilloso. Ahora voy a probarme este body de aquí que yo creo que os va a encantar. ¿Sabéis eso de que cuanto antes hablas, antes metes la pata? Pues es lo que me ha pasado a mí. En el anterior haul que hice os dije, todos los bodies de Fashion Nova traen corchetes. Absolutamente todos. No todos. Este no lo traía. No trae corchetes abajo. Que a mí es un punto en contra porque, claro, no puedes abrirlo tan fácilmente. Pero bueno, es muy fácil de sacar y meter. La cosa como es. Pero eso, que no trae corchetes, ¿vale? Si os lo planteáis coger, que lo sepáis. No trae corchetes abajo. Es un body sin corchetes. Pero claro, es que esto es de las colecciones principales que sacaron hace como dos años. De los primeros bodies que sacaron. Y claro, todavía no habían depurado un poco el estilo. Pero bueno, que sí, que no tiene corchetes. Pero me parece aún así precioso. Queda divino. Y hay poco que pueda deciros. Es de manga larga porque ya sabéis Winter is Coming y yo quiero estar preparada para el Winter is Coming. Iba a usarlo para enseñaros los vaqueros. Así que vamos con los vaqueros. Si les veis alguna mancha oscurilla por esta zona los vaqueros, es que es donde tenían apeñosgados los bolsillos cuando lo he metido a lavar. Entonces ahora el secarse, pues no se ha secado del todo la zona donde estaban los bolsillos. Y la cinturilla tampoco está secada del todo. Y hay trozos que no están secos del todo porque soy así de lista. En fin. Son preciosos. Me encantan. Quería unos vaqueros que no fueran los típicos lisos o rojos o tal que tengo ya. Y estos me parecieron súper originales con los cortes. Y me parecieron súper originales porque atrás también tienen corte. ¿Veis? Entonces quedan súper monos. Y como todos los de Fashion Nova, pues son muy cómodos. ¿Vale? No son de una marca que trabaje con ellos. Es de ellos. Como todos los de Fashion Nova hacen culazo. Lo que pasa es que se me tiene que estar marcando todo el body por aquí. Me encantan. Me parecen preciosos. Son elásticos pero no muy elásticos. Así que si usáis, o sea, si tenéis mis medidas, tener cuidado al pedir porque si tenéis algo más de cintura que yo. Si tenéis 5 centímetros más de cintura que yo, no pidáis estos vaqueros porque de aquí no os va a valer. Pero si tenéis mis medidas o algo menos, os van a quedar perfectos. Son preciosos. Me encantan. Vamos a por el siguiente que es este de aquí. Estos vaqueros que también son de Fashion Nova. Deciros que los anteriores, aparte de ser de Fashion Nova y que me encanta, que tienen el bajo como cortado con flequitos, aparte de ser de Fashion Nova son fabricados en Estados Unidos. Estos no. ¿Vale? Estos son de Fashion Nova, Fashion Nova, pero no están fabricados en Estados Unidos, creo. Me encanta el culazo que hacen porque como todos los de Fashion Nova sientan divinamente. Y es que son bastante elásticos, ya veis, o sea, son bastante elásticos y son muy cómodos. Tengo unos como estos, similares, pero con rotos. Y quería unos lisos por si acaso un día, oye, no a todos lados te apetece ir con rotos, aunque a mí sí, pero esa es otra cosa, que se puede ir con rotos a todos lados. A por el último vaquero que sería este de aquí. Estos vaqueros que son negros son como los plump que os enseñé en el vídeo que hice solo de vaqueros de Fashion Nova, pero en negro. Son muy ajustaditos, pero a la vez son muy elásticos, ¿vale? Como veis se estiran bastante. Yo diría que si queréis probar Fashion Nova y por ejemplo tenéis como 3, 4 centímetros, 5 más que la talla máxima, porque la talla máxima de Fashion Nova son, en vaqueros, son 109 de cintura y 135 de cadera. Si tenéis algo más que eso, yo os recomiendo siempre coger esto. De hecho es que son más como unos leggings que como unos vaqueros. Quedan muy bien, son vaqueros, pero como si fueran leggings. Lo mismo, porque son igual de cómodos y de flexibles. Y ahora vamos con lo que estáis viendo arriba. Esta camisa que debí haber pedido la 1X porque me va bastante grandecita, como veis, o sea, me sobra bastante más de lo que debería. Es súper cómoda, súper bonita, me encanta cómo queda con los hombros descubiertos y hacerle el nudo me encanta, aunque también se puede llevar abrochada hasta el final, ¿vale? Tiene botoncitos hasta el final. Pero es que a mí con el nudito me parece súper cookie, es que me parece adorable, de verdad. Por cierto, los vaqueros que llevo puestos, los que os acabo de enseñar, me encanta cómo queda, me parece súper mona. Claro que yo ya sabéis que la llevaría así, escotada, con los hombros al aire. Es perfecta para mí. Tiene las mangas que las podéis soltar, o sea, viene con un botoncito aquí para poder soltarlas, o sea, las podéis llevar y viene con el puño con un botoncito, por supuesto, para por si queréis llevarla. Me mola mucho más cómo viene así remangada. En fin, me parece preciosa. Ahora vamos con el chándal, porque sí, he pedido un chándal. Lo sé, no lo veis entero, pero es de patita corta, ¿vale? Llega justo por encima de la rodilla. Como veis, en la línea de Fashion Nova todo es muy sexy, hasta los chándalos. Me apetecía tener uno, porque todo lo que tengo son mallas de running y de estas cosas, y me apetecía algo más, no sé, ligero, cómodo, sexy, bonito, y me parece que este chándal es precioso. Creo que también lo había en más colores, igual que la camisa. Es que hubo una de vosotras que me dijo que le gustaría que dijera cuando las cosas están en más colores, porque yo siempre las pido en los mismos. Entonces es como... no me acuerdo muy bien, pero creo que la camisa estaba en otro color, este chándal estaba en otro color, los High West, este, los que son como los que tengo así medio morados. Esos creo que tienen un montón de colores, o sea, tienen morado, azul, amarillo, o sea, creo que los tienen un montonazo de colores. Este chándal tiene capucha. Me parece súper, súper cute. Y ahora vamos a lo último que os voy a enseñar hoy, que sí, siempre me guardo lo que más os va a gustar, o lo más especial para el final, y son estos taconazos rojos. Son una pasada, ¿eh? Pues vamos a ver los puestos. Estos tacones, que son realmente preciosos, tienen unos 13 centímetros de alto, con la plataforma delante lo que hace que a ti te resulte mucho más cómodo, y me parecen espectaculares. Me parece que viene muy bien sujeto el pie por esto, porque tiene las tiras estas que te lo sujetan al tacón. Entonces no se te caen, o sea, puedes hacer así y no se te caen. Ni se van a resbalar, ni se te van a mover. Me parece genial y que es mucho más seguro y va mucho más agarrado que los que solo traen esto aquí atrás con una tirina por aquí. Esto te lo agarra mucho más. Y la lazada, por supuesto, la haces tú, o sea, le das las vueltas que quieras, pero viene aquí enganchado. Viene aquí atrás, enganchado, para que esto siempre esté así y te sujete bien al pie siempre. Luego tú ya, las vueltas que quieras darle, o si lo quieres poner para arriba o para abajo, o como quieras, es asunto tuyo. Me parecen preciosos. ¡Ya me he vuelto! ¡Ay, qué rápido! ¿Qué tal? ¿Qué os pareció la ropa? Dejádmelo en comentarios. La verdad es que yo estoy encantada esta vez. La tienda que más me gusta en el mundo, o sea, ya os lo he dicho mil veces, me podrían decir ¡Oh, el mundo va a implosionar! Todas las tiendas van a desaparecer menos una, la que tú elijas. ¿Y cuál sería mi respuesta? Fashion Nova. Pero van a desaparecer el resto. Me da igual, Fashion Nova. Yo vistiéndome de Fashion Nova el resto de mi vida sería feliz. En fin, que espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que podéis suscribiros, darle like, comentar, dejarme vuestras dudas, lo que queráis. O sea, y comentarme qué es lo que más os ha gustado de todo lo que os he enseñado. Y compartir para que todas podamos sentirnos como las diosas que somos, vistiéndonos como las diosas que somos. Que yo creo que nos lo merecemos todas. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales ahí en la esquinita y abajo en la descripción. Y cada vez estoy más emocionada porque se va acercando la fecha para tatuarme. Y estoy en plan de... ¡Qué ganas tengo! No lo sabéis bien las ganas que yo tengo. Lo que pasa es que, a ver, me encanta septiembre. Y a la vez quiero que llegue octubre, porque es la fecha en la que me voy a tatuar. O sea, el 2 de octubre. Entonces es como... Posiciones encontradas. Tengo sentimientos encontrados. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. No os doy más el coñazo. Os digo, siempre he comido en mi corazón y me importáis un mundo. Pero un mundo entero. Y no sabéis lo que significa para mí que cada vez estemos creciendo más y hagamos más piña. De verdad. O sea, es que no lo imagináis. Un besazo a todos. Y como siempre, hasta el próximo vídeo, gatetes. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!